Un perro profesional de vestíbulo como Honly merece una siesta cuando todo está en calma. Pero cuando Jorge vive en tu edificio, estar atento a los destrozos de un mono es más importante que dormir. Buenos días. ¿Van a pasear un rato? No, voy a mi revisión anual con el Dr. Baker. A tiempo como siempre. Hoy no trajo a... ¡Jorge! ¡Hola! ¿Gustan tomar asiento? Los llamaré cuando el doctor esté listo. Jorge aprendió que en la sala de espera de un doctor necesitaba... ...paciencia. Un ruido misterioso. Guardó silencio para escuchar mejor. Pasen con el Dr. Baker. ¡Qué bien! ¡Vamos, Jorge! Por fin dejaremos la sala de espera. ¡Achú! 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 Jorge ya no pudo escuchar el misterioso ruido con tanto estornudo. ¡Achú! Sigo esperando al Dr. Gatsund. Seguramente no tardará en recibirla. Disculpe, ¿el Dr. Gatsund aún no lo ha atendido? No, aún no. ¿En dónde está? En un momento estará con usted. ¿También usted espera al Dr. Gatsund? La recibirá en un momento. Hola, doctor. ¿Recuerda a Jorge? ¿Cómo olvidarlo? En su último examen supe que la máquina de rayos X cabía por la ventana. Dr. Baker, ¿ha visto al Dr. Gatsund? Sus pacientes lo están esperando. ¿Mano? Búsquelo en rayos X. Y usted, quítese la camisa para examinarlo. Sí, claro. A Jorge le gustaría ser doctor. El Dr. Baker se veía tan inteligente y... lucía muy bien con esa bata blanca. Muy bien, empecemos a la báscula. ¡Vaya! ¡Va a tener que dejar los postres! ¡Subió de peso! ¿Qué? ¿Cómo tan solo una rosquilla al mes? ¡Corro maratones! ¡Es imposible! ¡Ah! ¡No ha subido nada! Así se revisan los reflejos, Jorge. ¡Ah! 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 ¡Ah No me gusta esa respiración. No, es que no vio a Jorge. ¡Mírenlo! ¿Conoces el estetoscopio? Con él escucho cosas que no puedo ver. Así suena mi corazón. Juega con tu corazón mientras vamos a rayos X. No todo tenía un latido. Jorge oyó ruidos que no había notado con sus oídos. La bata de un doctor no sonaba igual si no tenía un doctor. Antes era solo un mono con un estetoscopio. Ahora era Jorge MD, mono doctor. El doctor Jorge tenía el aparato necesario para rastrear ese ruido misterioso. ¿Doctor Gazund? Hacía muchos ruidos. Tal vez ella hacía esos misteriosos ruidos. No eres el doctor Gazund. ¿En verdad eres doctor? Llevo tanto tiempo esperando que no me importa. Tengo estos terribles... Estornudos que desaparecen, regresan y desaparecen. El suéter ahogaba los ruidos internos. Eso podía remediarse. Y si debo seguir respirando, será mejor que me quite el suéter. Ay, estoy curada. Eres un genio, mono. Doctor mono. ¡Achú! Ay, no estoy curada. ¡Achú! Soy alérgica a este suéter. Eres el mejor doctor que he tenido. Y no lo digo porque eres un mono. Había curado a su primer paciente. Y en eso... Doctor, ¿es usted? Un doctor nunca ignora a un paciente necesitado. Oye, eres un mono. No, mi problema es mi brazo, no mi garganta. Esperaré al doctor Gazund. Porque eres un mono. ¡Achú! ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? ¡Shh! Llevo con este hipo... Dos semanas, no se me... Quita. ¿Qué no vas a... ¿Ayudarme? ¿Qué clase de... Mono doctor eres? Es él. Es el mono que quería que hiciera... ¡Aaah! Es un mono doctor genio. Descubrió mi alergia. Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? ¡Shh! ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata no habrás operado a nadie, o sí? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico. ¡Shh! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Doctor Gazun! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! Entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda. Y perdí la noción del tiempo. Lo mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad. ¡Oh! ¡Ya vieron! Creo que el lipo se me quitó. ¡Ja, ja, ja! A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata, que el doctor se los dejó. ¡Ja, ja, ja! Y aunque Honly estaba feliz con su vestíbulo en paz... ...le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor. ¡Oh! El día empezó con un bam, bam, bam. Muchos lo escucharon. Muy bien, esto cambió. Pero solo alguien tuvo la suficiente curiosidad para ir a investigar. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué construcción tan impresionante, ¿no, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así es como se verá cuando la terminen. ¡Ah! ¡Mi sombrero! ¡Alguien, atrápelo, por favor! ¡Ah! Esas cajas parecían importantes. Tenían metal por fuera y un sabroso sándwich adentro. Había tanto equipo que ver que Jorge no perdería el tiempo en comer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La maquinaria bonita y ruidosa es más divertida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está ese ruido de nuevo porque hace ruido y se mueve mi construcción! Creo que la tierra bajo los cimientos se desplaza, pero no sé dónde ni por qué. Quiero un edificio seguro. Pararemos la construcción hasta encontrar el problema. ¿Jorge? ¡Jorge, baja de ahí! ¡No es lugar para jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oiga, amigo! ¿Es su mono? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este es su gato? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pero sí la conozco! ¡Ay, qué fea gata! Creo que yo invito el almuerzo. ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente, el hombre del sombrero amarillo también estaba construyendo algo. ¡Buen día, Jorge! ¿Qué quieres desayunar? ¿Waffles o hot cakes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Waffles o hot cakes tendrás? Lo siento, Jorge, pero no tenemos arándanos. Buscaremos algo más con qué comerlos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O podrías ir a la tienda a comprar arándanos? Bien, Jorge, son 10 dólares. Así que ten... ¡Oh! ¡Cuidado! Jorge se dio cuenta de que faltaba algo. No había bam, bam, bam. ¿Habrían terminado? Ya estaba el edificio. Los arándanos tenían que esperar. No estaba terminado. Pero no había nadie trabajando. Tal vez era el momento ideal para observar sin distraer a nadie. ¿Con qué pagaría los arándanos? Ahora, Jorge tendría que darle a brújula arándanos por ayudarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miau! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! El billete estaba roto, pero al menos tenía las dos mitades. ¡Chiu! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Brújula era una paloma mensajera. Y Jorge necesitaba su medio billete. ¡Ah! 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 Nadie quería entrar ahí. Tal vez había otra forma. ¡Ah! 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 El brazo de Jorge jamás alcanzaría el fondo de ese agujero. ¡Hola! ¿Ha visto a Jorge? Estaba en la tienda y no... ¿La tienda? Sí, lo vi pasar hace rato corriendo. ¡Ay! La construcción está hacia allá. Espero que no esté haciendo travesuras. No era tan fácil como parecía. ¡Ajá! Debe existir una máquina para esto. Anoche inspeccioné la estructura y no encuentro el problema. Creo que tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. O con un fuerte viento o un temblor podría derrumbarse el edificio. ¿Qué es ese ruido? Oye, mono, ¿qué haces? ¿Quién te dejó entrar? El lugar no es seguro. Apagaré la perforadora. ¡Miren! Una tubería matriz rota. Eso debilitaba los cimientos. Estaba oculta. ¡Corran todos! Espero que Jorge no tenga nada que ver... ...con esto. Estoy tan apenado. No sabía que un mono podía derribar un edificio. ¿Puedo pagar por el... almuerzo? Jorge no ocasionó eso. Ese edificio era inseguro. Sí, tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. Claro que no. Podemos salvar la construcción cambiando el diseño. ¡Muy angular! ¡Moderno! ¡Y me ahorrará dinero! ¡Me encanta! ¡Como agradecerte! ¡No! ¡Ya sé! ¡Con esto! ¿Y qué estamos esperando? ¡Traeremos waffles de arándano para todos! Y así Jorge el Curioso ayudó a diseñar un edificio. Y también tuvo sus waffles. ¡Gracias!